Sí, la verdad que sintetiza la voluntad. Como todos los años, venimos con un stand del gabinete productivo acompañando a productores, emprendedores, industriales que a lo mejor por sí solos no podrían estar. Y bueno, ya es una costumbre y la verdad que sirve para mostrar lo que Córdoba hace. Y también, bueno, después participando en la muestra con distintas actividades. Obviamente acá están los productores, los industriales, las instituciones, los gobiernos provinciales. Y tenemos una agenda de articulación. Ayer, por ejemplo, estuvimos reunidos acompañando a productores de cooperativas tamberas y agrícolas con el presidente del Banco de la Nación por el tema de financiamiento. Después tuve una reunión con la gente de Federación Agraria de la Nación que todavía no habíamos tenido. También me junté con la mesa de enlace, participamos con CREA en un repaso de la agenda para este 2019. Bueno, y hoy vamos a estar también con distintos actores. Voy a estar participando junto a la Ministra de Producción de Santa Fe en la apertura de la muestra santafecina. Vamos a estar también participando en el encuentro de mujeres rurales. Creo que hay una visión bastante interesante porque uno puede compartir y difundir las cosas que hacemos desde Córdoba. Obviamente yo veo con buenos ojos cómo es aceptado la agenda que hemos puesto sobre todo en materia de desarrollo sostenible, el programa de buenas prácticas agropecuarias, una valoración muy positiva. Ayer en el CFA Pampiano así se manifestó, como lo mismo que la ley agroforestal, todo lo que significa la llevada adelante del tema de los consorcios que tienen el interior de Cuenca. Lo mismo que este programa de caminos rurales pavimentados. Hay muchos interrogantes y preguntas de otras provincias porque quieren saber cómo se puede llevar adelante. Bueno, creo que Córdoba, lo decimos, Julio, siempre haciendo punta en algunos temas y a nosotros nos parece bien que de pronto sean temas que sean aceptados, contagiados, porque nos permite también evaluar de que vamos por el buen camino. Bien. La sustentabilidad productiva es realmente muy importante. En instantes el presidente brindó el discurso en su presencia aquí en Expo Agro y para muchos productores hoy la sustentabilidad económica es fundamental. Reconoció que las retenciones están mal, pero dio a entender como que no le queda otro camino y habilitó líneas de crédito. ¿Qué le dejó el discurso de Mac? Bueno, yo creo que el financiamiento es el gran interrogante que tienen los productores, los contratistas y los industriales. Me parece que los anuncios pueden llegar a sumar, lo que te digo honestamente, Julio, no los conozco demasiado porque no hubo un detalle de cuál es el tipo de financiamiento a través del BICE. Lo que yo puedo decir, por haber escuchado a los industriales nuestros, sobre todo cordobeses, reunidos en AFAMAC, que ayer estuvimos presentando un nuevo diseño para mostrar y difundir las cosas que hacen los industriales de la maquinaria agrícola cordobesa, a ellos me manifestaron las dificultades que tenían desde el punto de vista del financiamiento. Tazas de interés arriba del 45% no alientan ni ayudan a generar negocios, y eso obviamente dificulta mucho. Esperemos que, bueno, este menú de anuncios pueda servir y ayudar para algo. Yo estoy preocupado por lo que he escuchado acá, porque en definitiva cuando el fabricante de maquinaria agrícola no vende, y no le venden solamente al productor, sino el que le vende mucho es al contratista, y no hay financiamiento, esto obviamente perjudica todo el esquema industrial cordobés desde el punto de vista de la maquinaria agrícola, y eso resiente la falta de trabajo. Eso es muy complicado. Creo que en definitiva hay que tener mucha decisión en este sentido, ir al problema realmente como es, porque más allá de la buena voluntad, lo que hoy se necesita es decisiones muy fuertes en materia de financiamiento.